Fue en agosto cuando iniciaron los trabajos de remodelación de quirófanos en el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS de Quintana Roo, por lo que ya llevan un avance importante. Se prevé que este mes de noviembre serán entregados en su totalidad, de acuerdo al jefe de la Oficina de Conservación y encargado del Departamento de Conservación y Servicios Generales César Arón Álvarez Medel. Destacó que esta es la primera vez que se realiza una inversión tan importante de este tipo para la mejora de las instalaciones, cuya inversión supera los 24 millones de pesos. Ahorita los trabajos que estamos llevando a cabo dentro de la OAT Quintana Roo son diferentes programas, los cuales son cuatro muy importantes, lo que es ola de calor, que es mantenimiento de ductería y servicios de aire acondicionado, quirófanos, mantenimiento mayor, que significa arreglar o dar mantenimiento a varias áreas importantes del hospital y uno en especial que es impermeabilización, ya que nos encontramos en una zona de alta intensidad de lluvia y eso nos afecta mucho en nuestras unidades. Señaló que a la fecha ya se han entregado algunas obras como la sala de expulsión y mixta del Hospital General de Zona 18 de Playa del Carmen, dos salas de quirófanos en el Hospital Ginecopediatría Nº 7 de Cancún, así como los quirófanos del Hospital General de Zona Nº 2 de Cozumel. Los servicios que estamos viendo afectados en este instante o en este periodo de trabajo de mantenimiento y mejora de las unidades son hospitalización, urgencias, quirófanos, consulta externa, pasillos en general, porque se nos encuentran las líneas de agua que abastecen al inmueble, pero en grandes rasgos son esas áreas de importancia de la unidad. Álvarez Medel refirió que los trabajos están contemplados para que terminen en este noviembre, en algunos contratos por lo que hizo un llamado a la población derechohabiente para pedirles un poco más de paciencia por las afectaciones, recordando que estas acciones traerán un beneficio mayor. Con imágenes de Diego Pech, informo para Notivision, Víctor Salazar.